Abril del 2001 es una fecha que difícilmente podremos olvidar. Tuvimos que decirle adiós a esa querida concha acústica, la que en casi cuatro décadas se había convertido en todo un símbolo. Al verla caer, imposible resultaba no volver a revisar en nuestra memoria aquellas imágenes imborrables, inscritas sin duda, la historia del Festival de la Canción de Viña del Mar. El escenario de la Quinta Vergara se gesta paralelamente con la existencia del festival. Primero, claro, fue un espacio improvisado a un costado del palacio. Eran los tiempos en que el público se sentaba directamente sobre el pasto o en sillas de madera. Así se mantuvieron las cosas hasta 1964, cuando se aprobó la idea de construir un teatro al aire libre. Se diseñaron sus plataformas, muros laterales, las graderías y el techo, que parecía imitar el vuelo de una gaviota. Ese fue el detalle más distintivo de la construcción, el que sería la imagen del certamen ante el mundo y quien marcaría el show de cada uno de los artistas que se ha presentado en Viña del Mar. Comenzó su brillante carrera artística. ¡Gracias! 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 Pero el tiempo no pasa en vano y aquella estructura que en sus inicios pareció imponente fue haciéndose pequeña. Entonces, se decidió que el nuevo milenio debía encontrarse con una quinta más amplia, más moderna. Así nació la idea de remodelarla. Para ello trabajaron cientos de personas a un ritmo de doce horas diarias. Hoy, podemos decir que la tarea está cumplida. Y que desde ahora, el Festival de la Canción de Viña del Mar tiene una nueva casa. ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Línea 2002 Con ustedes Antonio Botanovech Hola, hola Qué gusto de verlos, de abrazarlos, de sentirnos Tenemos casa nueva, miren, miren Es toda nuestra y la vamos a compartir Porque siempre hay un antes y un después El antes, 40 años de historia La nostalgia de la vieja concha acústica Y ahora lo nuevo, este escenario maravilloso Que se proyecta al mundo con todos ustedes Con la más alta tecnología en sonido, imagen e iluminación Aquí tenemos un lugar para cada uno de ustedes Y si así lo desean, este puede ser el mejor verano de sus vidas Bienvenidos a Viña del Mar En nombre de la ilustre Municipalidad de la Ciudad Jardín Y en nombre de Canal 13 Este es el comienzo De la cuadragésima tercera edición internacional De Viña 2002 Por si ustedes no lo saben Este año voy a compartir cada noche el escenario con una estrella Y nuestra primera estrella Al margen de ser estrella Es una gran amiga Comenzó en el clara infantil de Sábado Gigante Triunfó en el escenario de la Quinta Vergara con el hombre que yo amo Creció por el mundo entero Y siempre quiere más y más Y esta noche el aplauso grande es para decirle bienvenida A Miriam Hernández Hola, buenas noches Viña ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar esta noche tan especial para mí Para todos nosotros en un nuevo escenario Y además con una emoción tremendamente grande y especial En una forma diferente Por eso, de la mano de ustedes Y de tu mano, Antonio Planteo este nuevo desafío Camino por este nuevo desafío Gracias El aplauso grande para Miriam Hernández La verdad que Que no es fácil Llegar a un escenario Como el de Viña del Mar Imagino que para Miriam esta noche es un desafío tremendo Porque ella está acostumbrada a salir con un ballet Con una orquesta que la apoya Con un grupo Con una canción para cantar En cambio aquí se enfrenta solamente A ese feedback con el público A esa referencia ¿Significa mucho para ti? Significa muchísimo Y además significa Una forma muy especial y distinta Obviamente Porque uno está acostumbrado a cantar Y en esta ocasión A solamente hablar Y saludarlos Pero la comunicación Es preciosa siempre, Antonio Muy bien Si yo te dijera Que pedieras un deseo para esta noche ¿Un deseo? Sí Yo quiero que Y yo creo que El deseo más ferviente De todos nosotros De que este festival Finalmente sea siempre de éxito Sea una noche maravillosa Muy bien Vamos a comenzar a revisar las partituras Y afinar los instrumentos Así es Porque la música No debe faltar Nunca En el corazón de nosotros Y menos en el festival De Viña del Mar Por eso Un aplauso grande Para la orquesta Dirigida Y el coro Dirigido por el gran maestro Horacio Saavedra